Música Usted quedó en colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas Que sintió vibrar en su corazón, una serenata de canciones muy sentidas Usted que vive entre flores, aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas Que puso el señor en muso y chivor, bajo la corteza de sus empinadas faldas No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta, como esta mejor Y no hay otra tierra como esta, como esta mejor Música Usted que sabe de cumbia, que baila joropo y lo alegra un vallenato Que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato Usted que empuña con gana, entre sus dos manos la bandera colombiana Que sabe entonar, su himno nacional, cuando alguno triunfa en una nación extraña No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta, como esta mejor Usted que sabe de cumbia, que baila joropo y lo alegra un vallenato Que toma café, esté donde esté, y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato Usted que empuña con gana, entre sus dos manos la bandera colombiana Que sabe entonar, su himno nacional, cuando alguno triunfa en una nación extraña No vaya a olvidar, por lejos que esté, que esta tierra linda es de su merced Digan lo que digan, Colombia es amor, y no hay otra tierra como esta, como esta mejor Y no hay otra tierra como esta, como esta mejor Amores que se fueron Amores, amores que se fueron Amores, amores que se fueron Amores, amores que se fueron 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 Espejos tembladores de aguas fugitivas Van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida Se trenzan en corona de blancos azahares Pueblos amados y además cuando llevan flores de las siempre vivas Espumas que se van, bellas rosas viajeras Se alejan en danzantes sus pequeños copos tornando el paisaje Ya nunca volverán las espumas viajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras Como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras De regreso a mi tierra volví a mis lames Cabalgando a loco de mis lejados recuerdos Y al volver otra vez En mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera Que lindo es volver al hogar nativo Al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad primera La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, la encumbrada cometa y de hipi de carrete He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Que lindo es volver al hogar nativo Al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La encumbrada cometa, la encumbrada cometa y de hipi de carrete He vuelto a escuchar He vuelto a escuchar La voz del riachuelo La voz del riachuelo La mirla que canta en la copa florida de la rayada Y en la torre del pueblo Mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Campesina santandereana Eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco Si no me besas me muero Me muero porque tus labios Tienen miel de mis cañales Que saben A lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Campesina santandereana Eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco Si no me besas me muero Me muero porque tus labios Tienen miel de mis cañales Que saben A lo que vuelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales Cuando bailas la guavina Con tu camisón violón Hay algo entre tu cordillo Que tiembla como un volcán Es el volcán de tu seno Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana Sabor de fruta madura Campesina santandereana Sabor de fruta madura Cuando bailas la guavina Con tu camisón violón Hay algo entre tu cordillo La guavina Y la guavina Yo quiero Yo quiero Vivita mía Cantarle a tus ojos bellos Porque en mi vida son ellas Amor y melancolía Cantar quiero A tu hermosura Muchacha de risa loca Cantarle quiero A tu boca Y a tu imponente figura Yo quiero Yo quiero Vivita mía Cantarle a tus ojos bellos Porque en mi vida son ellas Amor y melancolía Cantar quiero A tu hermosura Muchacha de risa loca Cantarle quiero A tu boca Y a tu imponente figura Tus ojos bellos Tus ojos me han herido Tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso He de ser correspondido Mi vida pondré de hinojos Tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte Y besar tus labios rojos Tus ojos me han herido Tus labios me tienen preso Y si con la miel de un beso He de ser correspondido Mi vida pondré de hinojos Mi vida pondré de hinojos Tan solo para adorarte Dulcemente acariciarte Y besar tus labios rojos No es un desespero O sea, médio No es con el duro Cuarto para adorarte Los labios rojos Gracias.